...y sinónimo de vida también. Y nos quedamos en la provincia de León, porque con la llegada del buen tiempo, las crías de osos salen de sus oseras para empezar a buscar alimento. Laura García Rojas ha acompañado a la patrulla Oso de Castilla y León en busca de estos animales y ha comprobado también cómo la convivencia entre osos y humanos no siempre es tan fácil. Entre la bruma y el verde de las montañas de Villa, Villablino, se esconde la vida. Daniel, ¿qué son las patrullas oso? Equipos especializados de seguimiento del oso pardo. ¿Qué es lo que esperamos encontrar hoy? Lo que vamos a intentar es localizar alguna osa con cría de este año. Es la época para eso y para eso hay varios agentes que se dedican a observar y localizarlas. Aquí tenéis a un ojeador. Bueno, aquí está José Quintana, que es un agente medioambiental de la comarca de Villablino, que entre sus labores está el control y la vigilancia del oso pardo. Y está aquí... José, ¿vemos oso hoy o no vemos? Lo vemos, lo vemos. ¿Lo vemos? Sí. Estabas mirando a ver si por aquí, por esta zona, hay alguno, ¿no? Sí, hay una osa ahí con dos crías pequeñitas. Por ahí llevan toda la mañana, enredando. Desde aquí la osa se ve como un punto en el paisaje. Por eso utilizan hasta telescopios para poder verlas con nitidez. Daniel, tenéis que ir documentando todo, ¿no? Cada observación, localización de huellas, de excrementos, de pelos de oso. Entra en una base de datos. Usamos la óptica de gran distancia. Está comiendo hierba, que es lo que se alimentan ahora, que tiene mucha proteína, la hierba de primavera. Tienen contabilizadas 40 osas y 67 osednos en toda la cordillera cantábrica. Esto es una estampa habitual también, ¿no? Por aquí. Sí, sí, sí. Es la ganadería muy asociada al oso. Afecta. Puede hacer algún daño en los terneros, pero es algo testimonial. La relación entre hombre y oso no siempre es fácil. Controlar las actividades perjudiciales para la especie y favorecer a que oso y hombre puedan convivir. Hay colmeneros en la zona que saben lo que es perder parte de la producción de miel. José tiene colmenas en Rabanal de abajo. El oso es un problema para la apicultura. Ellos vienen a comer y la miel les gusta y entonces sufrimos ataques. Por eso lo defendemos así. Lo que estamos viendo entonces aquí, ¿qué es? Un pastor eléctrico, tres cables y masa para que cuando toque el oso aquí le dé un calambre y se vaya. Recibís indemnizaciones. El celador evalúa los daños, hace un parte y luego nos pagan. La Junta de Castilla y León gastó 220.000 euros en indemnizaciones el año pasado. Perdido en medio de un bosque, tiene otro colmenar, un antiguo cortín de sus bisabuelos. Aquí hay que protegerse de pies a cabeza. ¿Esta estructura para qué sirve? Para proteger las colmenas o en su día truébanos del oso. De hecho, está puesto aquí, como veis, el pastor. Son más listos que el hambre. Efectivamente. ¿Cuántos ataques de osos has tenido? En este cortín, concretamente, sobre unos tres o cuatro. Pero es un sitio muy habitual de paso de oso. Este es el manjar preciado de los osos, ¿eh? Están ahí en ello. Alguna celdilla con miel. Están empezando. Empezó con su trabajo la patrulla oso en los años 90, casi desde el principio, Lorenzo, el veterano. Sabes mucho de osos aquí, ¿no? Bueno, algo se aprende. Están trabajando en esto. ¿Cómo ha cambiado nuestra relación con el oso? Al principio, ver un oso ya era casi como... Era el mayor enemigo, pero sin embargo, ahora no. ¿En los años 90 estuvo a punto de extinguirse en esta zona el oso? Sí, sí, sí. Perdón. Uy, de aquella era una huella. Eso era un logro. Sin embargo, ahora ya los ves mucho más. Solo en un rato ha localizado en esta zona a un macho y a una osa con su prole, despertando tiernamente a la vida. ¡Suscríbete al canal!